hola estamos en un nuevo vídeo de la caja de bloque y hoy 21 de diciembre vamos a abrir la casilla número 21 del calendario de devolver futuro playmobil si no han visto los demás vídeos recuerden que te analiza el próximo todos los vídeos de calendario de atento hasta ahora y ya pasemos a abrir el calendario de atento de playmobil ya lo abrimos y lo que es está casi el nombre 21 es marty mcfly de 1955 es el mismo aspecto que tiene cuando cuando va en 1955 ya sé que su papá george mcfly haga que que invita a su mamá lorraine al al baile del el encantamiento bajo el océano pero bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por ver eso fue la caja del blog no olvides suscribirse activar la campanita ya donde vamos necesitamos caminos